Si el carro va a 60 kilómetros por hora y recorre 100 kilómetros, si yo redujo, si se reduzco la velocidad a 30 kilómetros por hora, se reduce también la distancia a 50, ¿cierto? Ahí están las magnitudes directas que son las que hemos visto. Pero si yo involucro el tiempo en este caso, si digo que para recorrer los 100 kilómetros gasta 20 minutos, ¿qué pasará si le bajo la velocidad a la mitad? ¿Qué pasará por el tiempo? También le queda la mitad de 20 minutos, entonces sería 10 minutos. ¿Quedan 40, profe? O sea, si se va más despacio, gasta menos tiempo. Gasta más tiempo. Gasta más tiempo. Entonces quiere decir que si se va a 30 kilómetros por hora, el tiempo ya no sería 20 sino aumentaría doble, sería 40 minutos. ¿Por qué? Ah, ya entendí, profe, ya entendí, ya entendí. La distancia acá, esos 60 kilómetros y los 100 que recorren son directamente proporcionales. Y la velocidad y el tiempo acá serían inversamente proporcionales. A más velocidad, pues menos tiempo. A menos velocidad, más tiempo. Profe, es que yo no entendí. O sea, va a 60 kilómetros por hora, ¿sí? Y ya pasó, y ya pasó 100 kilómetros. Sí, recorrió 100 kilómetros en 20 minutos. Sí, disminuye la velocidad. No afectaría a los kilómetros porque ya los pasó. No, porque decimos, no, ahora si el carro se fuera a 30 kilómetros, ¿cuánto recorrería, o sea, la velocidad de 30 kilómetros? Pues entonces ya, o sea, si iba a 60 kilómetros y en 20 minutos recorrió 100 kilómetros, entonces en 30, a 30 kilómetros por hora recorrería 50 kilómetros. Pero basta, y el tiempo, pues nos aumentaría, ¿no? Aumentaría porque es que... Es que eso es lo que no entendí. O sea, porque ya los recorrieron, entonces no... No, suponiendo que no los recorriera, o sea, que se devuelve el carro. Vamos con el ejemplo, en la pregunta número 6. Yo ando aquí, entrando de vacaciones, que retomamos el tema de magnitudes, pues vamos a ver las inversas y se las voy a explicar más al detalle, ¿vale? Mariana, Mariana González, por favor, ¿te corresponde leer el siguiente problema? No está Mariana, entonces tocaría el siguiente participante, que es Karen Iglesias. El siguiente problema, el 6. No está mi Karen tampoco. Entonces tocó el siguiente. Ahora los parís. Ya está esperando. Sí, sigue los parís. Nicole Palacios. Yo quiero participar. Vamos a irnos hacia arriba a ver. Nicole. No sé por qué tienes esos asteriscos ahí. ¿Cuáles? En la planilla, pues porque no hay notas. Dale, Nicole Palacios, a ti a tu micrófono. No, es porque no hay notas. No hay notas. Eso es porque no hay notas. Ya está lista la planilla para las notas, pero no hay notas. Nicole, ¿me escuchas? Nicole. Creo que no te escucha. Vamos a subir. Vamos con Ivana. Dale, Ivana. La pregunta. Si un cubo mide un centímetro cubo cúbico, ¿el volumen de cuatro cubos es de...? Es muy similar al ejemplo que coloqué con la... Si esto es un centímetro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos hay acá, Ivana? Te escribí por el chat. Cuatro centímetros cúbicos. Cuatro. Muy bien. La respuesta es la D. Y esa es la respuesta. Muy bien, Ivana. Facilísimo, ¿no? Estaba muy fácil. Estaba muy fácil, ¿cierto? Yo te lo escribí en el chat. Profil, yo no entendí la cinco, ¿cuál era? La cinco, la cinco. Ah, pues la cinco era treinta minutos. Mira, el procedimiento era la tablita que tenemos acá. Vamos con la siete. La siete la va a leer. Sigue Luna. Hola, mi Luna. Activa tu micrófono, Luna. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el clima por allá en esas nuevas tierras? Siete. Bueno, Luna, dale. Pregunta siete, por favor. Una empresa procesadora de fruta utiliza la fórmula A igual 2F más 510 para determinar la cantidad de agua en metros cúbicos que se utiliza en la etapa del lavado de fruta. En esta ecuación A representa la cantidad de agua requerida y F la cantidad de fruta en kilogramos al lavado de las siguientes tablas. La que muestra los datos correspondientes a la aplicación está formulada A. Bueno, pues no leas las tablas porque son muy largas, ¿cierto? Lo único es que vamos a analizar con Luna cómo se aplicaría esa fórmula, ¿cierto? Entonces la fórmula dice que A es igual a 2F más 510. Esto que está acá, te voy a explicar para que la entiendas un poquito más. Esto que está acá, 2F, significa 2 multiplicado por la f, ¿listo? Eso significa una multiplicación, ¿vale? Entonces, acá nosotros, la f, nosotros tenemos acá que la f es la cantidad de fruta en kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que esa f la podemos cambiar por la cantidad de fruta en kilogramos, ¿sí? Entonces, en las tablas, observando las tablas, tenemos unos valores. Mira, la fruta en kilogramos es la f, ¿cierto? Y tenemos acá que 100 kilogramos, 150, 200, 250 y 300. Acá también tenemos lo mismo, 100, 150, 200, 250 y 300. En realidad, en todas las tablas es igual, ¿vale? Si ves, la fruta en kilogramos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar esa f por cada uno de esos valores, por 100, por 150, por 200, por 250 o por 300. Y mirar si sí nos dan los metros cúbicos, o sea, si nos dan los valores de abajo, ¿vale? Entonces, vamos como con el primero. Sería 2F, entonces sería A igual, vamos a comprobar el primero. Sería 2 por F, el primer F sería 100 kilogramos, ¿cierto? Entonces, sería 2 por 100 más 510. Eso es lo que hay que hacer lógicamente. La F se... Profe, 2 por 100 es 200. 200. ¿Y 200 más 510? Dejen al 1. ¿200, 510? Dejen al 1. Da 710, ¿no, profe? Profe. Da como 710. No, daría 710. Esto lo vas a poner en la mano. Sí, eso puede salir, claro. Entonces, sería 710 metros cúbicos, sería el primero. Si me entendiste, Luna, la F la cambié por el 100, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es la F, después cambiarla por 150, después cambiarla por 200 y todo eso. Y ahí se multiplica. Hay unos 10 metros. 710, entonces, ¿en cuál de las opciones podría estar? En la A y la D. Podría ser la O la D. A y la D. Entonces... ¿Pero la A y la D no son lo mismo? No tienen las mismas cosas. Eh, miremos, miremos. Es que vale esta tabla. Entonces, entonces, denme a Luna, por favor. Mira, mi Luna, entonces, si tú observas en las tablas, tenemos el 710 en la primera, ¿cierto, mi Luna? Y está correcto. En la D también está correcto. Entonces, acá hay Colón con un chiquito. Ahora miramos, en la segunda dice 810 y acá también 810. Como está igual, no la comprobemos, está lo mismo, ¿sí? En la tercera, con 200, también está bien, mira, ¿cierto? ¿Cuál es la que tenemos que revisar entonces? Sería la de 250, ¿sí? Entonces... Están soplando. Entonces, sería... Sería entonces la de 250 comprobar si es 1000 o si es 1010. Porque la de 300 está correcta, mira. Entonces, miremos con 250. Entonces, en el espacio en blanco, lo que van a hacer es... Vayan realizándolo a igual a... Sería 2 por... ¿Cuál es la que vamos a comprobar? La de... 250, ¿cierto? Y de eso, pues, ya encontraríamos cuál sería la respuesta correcta. Entonces, resuelve la Luna y me dices... ¿Cuánto te daría? 2 por 250 más... 510, que es lo que nos dice la forma. Dale, Luna, y espero tu respuesta. Los demás vayan realizándolo y por el chat me pueden escribir la respuesta. ¿Cuánto te daría? Profesor, ¿a qué te invito? ¿Está bien? Profesor, la que está bien, pues, el chat está bien. Sí, ya sé cuál es la respuesta. No, Luis Miguel. No, pero eso solo fue la multiplicación. Muy bien, Damián. Muy bien, Valentina Corredor. Muy bien, Laura. Ivana, no. Multiplica bien 2 por 250 y lo que te dé. Le sumas el 510. ¿Listo, Ivana? Daniel Chaparro, muy bien. Karen Iglesias, muy bien. Angie, muy bien. No, Brian Cedeño. Multiplica bien 2 por 250 y se vale 510. Ve, se me bloqueó el computador, no me deja hacer nada. Ve, pues, Diego, muy bien. No, Luis Miguel. Bueno, José Cortés, muy bien. No me deja hacer nada, profe. Le doy click y no me deja hacer nada. Ve, pues, se le congeló, Sebas. ¿Lista, mi Luna? Ay, se salió mi Luna. Profe, mira lo que te envié. Sí, muy bien, Valentina. También. Profe. Profe. Mira, a ver si sí es eso, porque no estoy segura y no sé si sí o si no, no sé. No, Dana. Profe, mira en el chat. Entonces, multiplicamos, multiplicamos. Muy bien los que les dije. Entonces, sería 2 por 250 me da 500, ¿cierto? 500, creo que. Y más 510, ¿cuánto me da? 1010. 1010. Es la D, profe. La respuesta correcta sería la tabla D, es la que está correcta, que no tiene ninguna. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta acá? No se asusten si ven este tipo de cosas. Sí, profe. Es mirar, mirar, mira, por ejemplo, acá estaban las pistas, que la F significa los kilogramos, que la A la cantidad de agua. Entonces, vamos a averiguar la cantidad de agua con ayuda de la F. Y la F es cualquiera de esos valores. Mirar, acá está en la tabla la F y la A. Entonces, simplemente reemplazar, no se preocupen, es simplemente estar atento a eso. ¿Vale? Entonces, niños, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar hasta acá. Hasta por el momento vamos a dejar hasta acá. Ya más adelante, pues, seguimos desarrollando módulo. Y lo que vamos a hacer es el grupo que hace falta por exponer. Falta un grupo por exponer, ¿cierto? Sí, pero... Sí, pero...